y luego pelear en el fórum que es una de las grandes estoy bien contento pelear en una plaza como el fórum donde se presentó el rey del boxeo imagínate la chiquita gonzález esas tantas peleas carniceras que tuvieron con carabajal yo creo que es la mejor plaza que pude haber agarrado y estoy contento y agradecido con todo tu buen humor, tu estilo relajado, tu forma de enfrentar esta pelea también es parte fundamental en tu preparación porque vemos que esto es atípico en un boxeo, porque realmente son más serios, más concentrados bueno pues es que a mí me gusta el boxeo, yo lo hago con amor, es mi hobby entonces cuando uno hace las cosas con ganas y te gustan yo creo que las hace mejor entonces ¿por qué voy a estar enojado? ¿por qué voy a estar amargado? si yo soy feliz, contento entonces así me la paso, así entreno, yo me divierto en el boxeo y me voy a divertir el 10 de septiembre con ese chocolate oye, y has hablado de Yesibalgas, has hablado de Miweather, de tus boxeadores, ¿qué puedes decirme de la pelea? tal vez ya te preguntaron de la pelea, de la espalda, la que tienes ahí, que me va ahí contra Soto Caras los dos son mis amigos, la verdad es que espero que sea una gran pelea como la anterior ahora sí que gane el mejor porque está muy cerrada esta pelea Soto Caras es también como yo, también le gusta Chaco Torreo pues somos sinalocos los dos, entonces yo creo que va a ser una buena pelea Kamegai también lo conozco desde que estuve en Japón, yo viví un tiempo allá en Japón y siempre fuimos muy buenos amigos, le decía el tortuga porque Kame significa tortuga entonces es mi amigo el tortuga, pero es rápido arriba del río me acaba de confesar Soto Caras que él de repente hace trampitas, no sé, ahí se come una nieve por ahí dice que no sigue todo al pie de la letra, tú haces alguna de esas trampas también, tú tienes algunas yo nomás como chocolate, es lo único que como, pero yo no batallo para el peso o sea, yo entreno bien, sudo bien y doy el peso, o sea, no es algo que me mate mucho pero sí hay que cuidarnos, claro, tengo que dejar los taquitos, pero sí me como un chocolate ¿Cómo se dice chocolate en japonés? viendo que sabes... Chocoretto, es casi se dice igual, chocoretto Watashi Daisuki Chocoretto, me gusta mucho el chocolate ¿Qué quiere decir eso? Me gusta mucho el chocolate ¿Sabes otras cosas más? Sí, yo sé, Watashi Nihongo Hanashida Yobdes Yo puedo hablar japonés, no importa So, there you have it, another great video for ES News For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Secback, reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback And you can follow me on Instagram, at Ellie Secback ¿Qué es el de Ali? ¿Ese es Ali? ¿Muhem el Ali? Que se agarre el chocolate ¡Gracias! 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 So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Secback reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Elie Secback. You can do different things every round, and give him the same look. Sometimes go right at him, sometimes box him. And with this guy, you just have to be able to change. What was the toughest fight he ever had, physically? The toughest fight he ever had. The toughest fight he ever had. Well, I had a very hard problem with Camargo. It was one of my first fights that made me the most difficult because I was hurt in the first round. And in the first round, I knocked him. I took him three times. I only remember two. I had taken two, but... I knocked that fight and I won. It was one of my hardest fights. Actually, it was five very early in my career. When I got knocked down in the first round. I was out of it. I got up and somehow I knocked the other guy out. I figured I knocked him twice and out. I knocked him down three times. I don't remember much of that. Who was that? Who was the fat batting guy? The same was Camargo. You're going to be fighting in the forum. It has a story of the small pieces. There are several fights. Do you think this will be... I think it will be a great fight. People should see this fight because it will be better than the of Golovki. It will be a great fight. 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 This one might be the best one of the club. And it might be the Golovkin fight. Golovkin, I think it will be faster. Golovkin has an easy fight. You're my guy. What do you say to the people who don't know the style? They don't know the person. What do you think? What do you think? What do you think? Well, I am the one who is. And I am the one who is good at the people. I hope they are supporting me on the forum. Because we are not only good. We are good fighters. I know to fight well. And I try to be stronger. I try to be stronger. You've seen that a lot of hurt this much. A lot of people don't know that. I don't know that about you. I am who I am. I try to have fun with it. I am glad that people enjoy me. But more than anything, I think they are going to enjoy the way I play. I think they are not also like my personality, but also like my fights. What does he say to the Olympics? Masao Rodriguez from the Mexican Olympics. But what does he say to him? Quick message. I would like to thank you. Thank you very much. I wish I had a medal in Mexico. I am happy that he won the Olympics. Since 2000, he won the Olympics. It was bronze and he lost again. In the semifinal. But at least there is a medal in Mexico. I wish I had a medal in Mexico. Estoy muy feliz por haber ganado el medal en la Olimpícita. Hemos estado un tiempo en el power, pero claro, México no da tantos, así que el boxeo tiene que ganar.